Hoy que estoy tomando en esta cantina Hoy que me has mirado llorar y sufrir Quiero confesarte que ya la he perdido Que ya su cariño es solo de ti No es por cobardía que hoy te la he dejado Es que simplemente su amor ya perdí Si yo no pude darle lo que había soñado Llévala contigo y que sea feliz Llévatela Yo no pude darle lo que había soñado Llévala contigo y que sea feliz Con tus besos borra lo que fui en su vida Que borre lo falso de mi actitud Que encuentre en tus brazos la bella perdida Y borre el fracaso de su juventud Llévala contigo y que sea feliz Llévala contigo y que sea feliz Llévala contigo y que sea feliz